¡Vale hoy! ¡Vale hoy! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Nosotros somos rejuntados! ¡Nosotros somos rejuntados! ¡Nosotros somos rejuntados! ¡Nosotros somos rejuntados! ¡Vamos a darle chance al mob que se nos cuadre ahí! ¡Bueno, bueno! ¡Denle un pavo! ¡Otra! ¡Vamos, Andrés! ¡Y entonces, ¿quién ha escuchado el disco de los otros? ¿Ya lo escucharon? ¡Descomulgado! ¡Tres! ¡Que descargarlo más! ¡Porque se vienen las chenitas! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Denle un pavo! ¡Vamos, Andrés! ¡Tres! ¡Tres! Eso que sigue el nombre de nuestro disco, ¡Descomulgado! ¡Fue el nombre de Dios! 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 ah 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 ¡Aguanta! Bueno gente, la que sigue Sigue, para decir que puta, pacho de mierda Esta canción se llama Cartan Presidente Pero hoy va a ser ¡Protesta para un neonazi! ¡Tras de tombo, pacho, no vas! En este momento En este momento No me diseras entiendo lo que se EXTLA ¡Hipócrita! ¡Orturista! ¡Hipócrita! 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 ¡Hipócrita explote toda esa puta mierda en que no es bueno despiertan las conscientes ya no llevan eso de gente que va a disparar su libertad robados políticos sin vergüenza luchan los obreros el campo es un remedio transcurrido y el gobierno es un capital del campo es que la sanidad militar no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no quiero llorar y Thor ahora tenemos miedo en la calle para todos, por igual no importan drin y al igual cumplimos nuestro espacio de esta luna autorizada y pur fragile Gasolina y fuego, parece ser masqueroso ¡Eso es muy difícil! ¡Eso es muy difícil! mediante la poligamia! Muy bien! Ok gente, vámonos! Quiero verlos bailando y batizando a las chiquillas que tienen a la par y a las del otro lado también la de atrás, la de adelante ¡Lléguenle a todas! Usted se arrime y le dice ¡Me excitan tus pechos! ¡Firma tu cuerpo! ¡Sobre de mi cara! Y por eso me aventuro ¡Pero no me pidas que me quede contigo! ¡Sería mejor si hacemos un día! ¡Vamos a ver! ¡La puta iglesia me dice que ¡No puedo ser imaginadora! ¡No puedo ser imaginadora! ¡No puedo ser imaginadora! ¡Sobre de los días el policar! ¡Ven en la tienda! ¡Ten en el mismo vuelco! ¡Ven en el corazón! ¡Jugo fuego en la mañana! ¡Ven en el texto con tu hermano! 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 ¡Cambi! ¡Cambi! ¡Malito en el mago! ¡Sabora! ¡Chota! Contigo, delcianas, juguetes o animales Yo quiero hacerles a todos tus callares caldales Pero no me importa que me digas pervertido Yo te quiero jurear, no lo habías recodido ¡Que venga Jesucristo, el Papa y el Obispo! ¡A tu que yo no apunta! ¡Vámonos que yo invito! Echar el vacilar como una sola chica a casa ¡Hasta la puta! ¡Visten! ¡Me gustaría mamar por eso! Poligamia, poligamia! Yo me vuelvo el valor Poligamia, poligamia! Ten el texto con los graves Poligamia, poligamia! Yo me vuelvo el amor Poligamia, poligamia! Poligamia, poligamia, poligamia Poligamia, poligamia, poligamia Poligamia, poligamia, poligamia Poligamia, poligamia, poligamia Poligamia, poligamia El texto con los graves ¡Su puta madre político es de mierda! Poligamia, poligamia, poligamia Poligamia La gallera en mis ojos no me descamé Pien, lo con personas es imposible crecer Viviendo su sueño, su sucia ilusión Y donde tu descarga iré con expresión Tu puta madre, tu puta madre, tu puta puta la reputa es tu madre Tu puta madre, tu puta madre, yo de araña, yo de agua y en toda esta mierda Desconstruiste el mar, tu es la misma mierda que te plagará Todo el infierno, lo que importará, pues tú sin justicia todas juntas pagarás Desconstruiste el mar, tu puta madre, tu puta puta la reputa es tu madre Tu puta madre, tu puta madre, tu puta madre, yo de araña, yo de araña, yo de agua y en toda esta mierda Desconstruiste el mar, esa misma mierda Desconstruiste el mar, tu puta madre, tu puta madre, tu puta madre, tu puta madre, tu puta madre ¡Pablo, sabora! Desconstruiste el mar, tu puta madre, tu puta madre, tu puta puta la reputa es tu madre, tu puta madre, tu puta puta la reputa es tu madre, tu puta madre, yo de araña, 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 Tu puta madre, tu puta madre, tu puta madre, yo me cago y en toda esta mierda que construiste mal es la misma mierda que me robarás. Todo el infierno no me importarán, pues tú sin justicia, todo la culpa me robarás. Tu puta madre, tu puta puta, la puta es tu madre, tu puta madre, tu puta madre, yo me cago y en toda esta mierda que yo me cago y en toda esta mierda que yo me cago. Buena nota mis compitas. Ya saben, sigan descargando el chido, próximamente estaremos rifando chenitas de los rejuntados. Buenas noches, salud, salud y libertad. ¡Volga! 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 ¡No hayana! ¡Bueno, vamos! ¡Bueno, vacío! ¡Vamos! ¡Vamos! No hay salir de nuevo. ¡No hay... ¡Ah, ya está! ¡Vamos! ¡Eras! ¡Ay, regalas! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Ahhh! ¡Gracias!